Hola, acá con la chalita, con la cascarita del árbol que de aquí ya hemos sacado un video bueno, giramos con delicadeza ahí se ve el perfil pero acá con un poco de creatividad y de imaginación vamos a ver que tenemos esta carita que de perfil que de este perfil pasa a esta ilusión óptica para los amigos de Youtube tiene los ojos tiene la nariz y tiene la boca esto es ilusiones ópticas para los amigos de Youtube ahora vamos a ver esta ilusión viene hacia la luz ahí ahí está la carita bueno listo de arriba de abajo de costadito de otro costado lejos y de bien cerquita ilusiones ópticas para los amigos de Youtube para los amigos de Youtube los ojos la nariz y la boca desde un perfil a esta ilusión óptica hasta otro video si Dios quiere vamos a ver un borde para los amigos de Youtube y luego segan es ópticas